Fue en el 2015 y durante un programa matutino Despierta América de la cadena Univisión, que Yuri reveló el motivo por el que nunca se convertiría en madre. La famosa cantante confesó que uno de sus más grandes temores, era convertirse en madre. Soy una mujer de fe y lo voy a decir públicamente porque por eso adopté a, mi hija, Camila, dijo la intérprete mexicana durante la entrevista. Yuri indicó que adoptó a su pequeña en junio de 2009 luego de tomar la decisión de no ser madre. Pese a que nunca dio a Lucy pese a su más grande temor, Yuri declaró que se consideraba una mujer valiente. Mi miedo es que nunca pude tener hijos por miedo a parir. Es la primera vez que lo digo, señaló la mexicana. Cuando mi mamá, estaba embaraza de mi hermano, ella tuvo, un parto muy fuerte y casi pierde la vida, contó. Al año y medio se embaraza de mí y en todo el embarazo pensó que algo iba a pasar. Mami tenía miedo a parirme, y, ese miedo es el que me bloqueó. Soy una mujer valiente, Dios me ha dado seguridad para quitarme esos miedos. Es bien valiente ser la mamá de un hijo adoptivo, indicó.